Bueno pues seguimos, seguimos va Don Francisco. Así es, nosotros aquí siempre estamos apoyando a la niña blanca en esta cosa que ella está haciendo en las enchiladas porque esto se puede decir que son como comidas típicas para niña blanca. Así es, mira aquí, mira aquí como le hacen, mira, mira aquí, van a ver así. Aquí están las enchiladitas. Ese está bueno ya. Todos tienen que ir a la escuela, mamá. Esta buena se va, ¡ah! ¡Qué hermosa! A redondearla y yo te la voy. No, 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 no. Ya no la apriete, ya no la apriete, ya no la apriete. Como que no vayan a caber en ese depósito. Don Francisco, usted digamos que aquí ya estuvieran cayendo las bolitas así ya hechas de masa y usted solo estuviera... ¡Chica! ¡Chica! Chicas, tirándolas aquí y otro allá. O de una vez a la olla, va. No, hombre, que digamos que usted estuviera aquí, ve, así, mira, así, ¡fuah! Y aquí el otro sal, ojalá, y el otro, ¡fuah! Pudiera el otro voladito y el otro echando y usted solo lo, ¡fuah! y así. Y el otro sacando y el otro comiendo. Yo comiendo. No, porque como usted está grabando, usted no está grabando. Pero... No, hombre, pobrecito, ya voy a llorar. No, hombre, la cuadriculada la querían hacer, va. Así. Así. ¡Café! Pero mi amor, pero mi amor, pero mi amor, pero mi amor. Un amigo suscriptor el otro día dijo, muchachos, ¿por qué no me saludan? Él se llama, ¿cómo se llama el muchacho? Juan Carlos. Juan Carlos, el apellido, yo no sé, él sabe que nosotros de parte de los aventurones de El Salvador le estamos... Yo la más las saludo. Que me salude, él dijo, díganle a don Francisco, que me salude, pues aquí estamos saludándolo. También saludando a toda la familia Morales Fuentes en Estados Unidos, en especial a mi hija Nathalie. Ahí estamos mandándole un gran saludo a todos, a Ana también, la hermana de ella, a Consuelo, a don Vigil, a sus hijos, a los hijos, a la familia también, a la familia, ¿cómo se llama la familia de Danielita? Bueno, saludando a Danielita, a Nahum, a Gil, a Eliú, su esposa, sus hijos, y así a la demás familia, a Ruth, su hermana. Su esposo, nosotros no le conocemos el nombre, lo conocemos solamente por el gato. Ahí estamos saludando a todos los amigos suscriptores que se suscriban a nuestro canal, mandándoles un caloroso saludo de parte de los aventureros de El Salvador, ¿verdad, doctor Alexander? Sí, ahí le estamos mandando saludos. ¿Y usted, Pepo, no tiene quien saludar? Bien, a todos los suscriptores, a Juan Carlos, a don Carlos, que Dios me lo bendiga, a Mirta, a Doña Gladys, y también que me salude a Juan González, a Dela González, y a todos los suscriptores que siempre están atentos de nuestros videos, y que Dios me lo bendiga. Así es, pues saluditos para niña Tita, para niña Olga, para niña Marina, también saluditos a nuestros amigos Carlos Martínez, también a nuestro amigo Pedro Portillo, también a... ¿cómo se llama? Que yo se me olvide el nombre del que le dices, ¿cómo se llama? Orlando. Bueno, se me olvidó el nombre, pero también a nuestro amigo Orlando Durán, bendiciones, que el señor me lo bendiga, gracias a él por eso estamos haciendo esto, y este, el nieto de la niña mami, es que se me olvida, yo por ese, por el nombre de ese, me acuerdo del suscriptor, el nieto de ahí donde, de ahí donde, el que vive ahí donde la niña, ¿qué hombre? Por abajo, en la subidona. ¿Edgardo? A nuestro amigo, Giovanni, perdón, por eso no bajas, por él me acuerdo, muchas bendiciones, que el señor me los bendiga a todos ellos, ustedes saben, Giovanni, perdón, los doctores de buen corazón, la verdad pues, ahí también para nuestra amiga, niña Mercedes, también para niña Mercedes, que el señor me la bendiga y me la guarde, por ese lindo corazón que ella tiene también, así es, mi queridísimos amigos, ¿y para qué? Curve Vargas, ¿cómo es? Curve Vargas, Curve Vargas, a dar saludos también a la niña Tita, a la niña Marina, y a la niña Mercedes, que los está viendo, y una gran amiga especial, la niña Olga, a la niña Olga, niña Tita, son amigas especiales también para mí, y saluditos para todos sus hijos, y que el señor me las bendiga, y a ellos en sus trabajos, donde quiera que ellos anden. Mirna, saludos también para la niña Mirna, y yo también se me estaba quedando, un saludo para Guatemala, para Joana Elizabeth Silva de Huil, para su esposo, para sus hijos, para Jovanis, René, sus hijos, sus esposas, sus esposas, siempre esperando a que ellos se suscriban a nuestro canal, que compartan los videos con sus amigos, que les pidan que se suscriban a nuestro canal, porque la verdad es que nosotros necesitamos del apoyo de más suscriptores. ¿Qué tal, Pepo? Así es, nosotros necesitamos más apoyo de los suscriptores, para nosotros poder salir arriba, y gracias a todos los suscriptores, como ustedes, que miraban que nosotros estábamos en dormir, y gracias a Dios y a ustedes, ahora ya llegamos a dormir, que Dios me los bendiga, yo por eso me siento muy contento. No, pues ahí saluditos a todos, así como me dice Don Pepo, necesitamos de su apoyo, para que nosotros salgamos arriba, y les queremos mostrar cosas más bonitas, lugares más lindos, y saluditos para Juan Carlos. Pero queremos decirles, amigos, de que ahorita pues nosotros, estamos esperando lo que es la gran bendición de Dios, que es la lluvia, ¿por qué estamos esperando la lluvia? Porque acá supuestamente, vamos a este, ya cuando llueve, tenemos más forestación, más árboles bonitos, bien vestidos de sus hojas, ahorita los está costando, para subir videos, por lo menos de deforestación, porque si ustedes ven, yo creo que Rona les va a enfocar para allá, vean todos los árboles, casi no tienen hoja, no tienen, ustedes ven estos acá, porque estos acá se alimentan con la agua, el agua que cae aquí, de las pilas, pero de ahí para allá, no hay árboles con hojas, porque estamos en el completamente verano. Puro verano. Verano puro. Sí, ya. Esa, esa bauta me escapa a mí, los caídos de esas. La niña Lita, la niña Lita, ¿ah? La niña Lita. Ella se firma. Yo tengo un lado aquí. Pero Alexander, también un saludito ahí para niña Perla. Ajá. La niña Perla, que nos estaba quedando, bendiciones, que Dios me la bendiga. Niña Gladys. Gracias por su apoyo, ¿ah? Niña Gladys. Ajá, también niña Gladys, que Dios me la bendiga. Saludito para la niña Gladys. Ajá. Bueno, ahí pueden ver que estas, estas enchiladas ya salieron, pues, y pueden ver, está el curtidito. Ah, bueno, también ahí me dijo alguien que lo saludara. Ah, también para Milton. También para Milton, y también una que le dice, bueno, me dijo que saludáramos, se llama, bueno, no se llama, no que le di, se ha puesto ella, sí va. Bueno, no sé la verdad, pero yo voy a decir, no, mejor no, no dijo, no, mejor no dijo. Solo así para una amiga. Solo saluditos para esa amiga, que el señor me la bendiga y me la guarden grandemente. Saluditos. Así es. No lo podemos decir. Y como sea. no me acuerdo como es bien, pero es que es que es algo, no sé cómo es. Ah, pues, nada, hombre. Saluditos para Daniel. Ah, saluditos para Daniel. Ah, para Milton. Para Mita. Para Lula también. Para Mita, tal vez mira los videos, tal vez. Vean, ayer le di. Tal vez, ¿se acuerda a nosotros? Tal vez. Tal vez. ¿Y el otro? ¿Tete? ¿Tete? Ajá, también. ¿Cómo se llama ese? ¿Mita? ¿Cómo se llama? Milton. ¿Aca de qué está? Se acuerda a saludar, a mí. Dos Milton. ¿Y de aquí se hueva? Sí. Ya estaba grande cuando hueve. Hoy también está grande. Vean malditos. Ahí está. Mira qué rico. Mira, un poco le lleno. Pero ya está en la noche de trabajo. Oiga mi mamá. Callate. No, ¿A qué hora llegan de trabajar? Oiga mi mamá. Callate, como gran de panillo. Te agarran. ¿No? ¿No racisco? A las 12 de la noche voy a trabajar. ¿Va a trabajar? Sí. Llega. Llega de trabajo. ¿Y estas cascaras de queterapia? Tiene buen trabajo. ¿Se queda metido un pape aquí? ¿Qué terapia? Ya va a las 5. Eso ahí, ese bejuco ahí se creó. Ahí no se pudo sacar. No. Ya no se va a poder sacar. Ya no se va a poder. Ya no se puede. Ya no se puede. Ya lo que quedó allí. ¿Qué dos? Palo. Palo que nace tortillas. Bueno pues. No se más te endereza. Bueno pues creo que con este video los vamos a ir despidiendo. Bueno pues nosotros regresamos. Saludos y bendiciones amigos. Saludos y bendiciones.